hola cómo están espero que súper bien yo soy jen y hoy les voy a mostrar una opción súper económica para hospedarse aquí en estambul es el hotel garden terraza que ya vamos a conocer recuerden que el link para hacer las reservas en este caso por buggy se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que puedan consultar precios de forma actualizada es una opción de hospedaje aquí en estambul esta es la súper económica y miren cómo está es una habitación amplia iluminada tiene una cama doble bastante cómoda y tiene otra más pequeña en caso de que pues vengan más más personas la verdad es que el edredón está bien grosito está bien chévere se ve pues apropiado para el tamaño de la cama tenemos acá las almohadas y en las dos una mesa acá para dejar nuestras cosas tenemos acá normal las toallas para el cuerpo para los pies las para utilizarlo tenemos el televisor de buen tamaño tenemos acá un espacio para guardar maletas o ropa lo que sea vamos tenemos el espacio acá pues de la nevera en caso de que tuviéramos algo para agotar o refrigerar en el llamado a la oración ya les he dicho que se hace como cinco veces al día más o menos acá en estambul y tenemos el baño que es este tenemos entonces el baño si bien no es el más grande la verdad es que lo más importante es que está limpio tiene ahí su lavamanos secador también espejo y la ducha que está ahí justo detrás de la puerta algo que tiene también súper bueno este hotel es el tema de ubicación digamos que acá en estambul casi todo lo turístico así como todo lo bonito está muy cerca pues al río bósforo y estamos acá o sea si salimos de acá más o menos a una dos cuadras más o menos estaría el río y encontramos ahí de hecho todo lo de los transportes para los tours para hacerlo por el río para cruzar de aquí a la parte de asia encontramos también estación de metro y de verdad que eso es súper importante se los digo yo creo que a veces es más importante el tema de ubicación incluso que las comodidades o confort como tal que tenga el hotel además de eso también nos dijeron que si le entendí bien al muchacho que el desayuno está incluido va de 8 a 11 pues mañana cuando tomemos el desayuno ahí les hago algunas tomas para que ustedes vean qué tal es lo mejor es que ustedes van a tener toda esta información si se suscriben al canal van a tener de esta ciudad de otras de colombia fuera de colombia de todo lado la información de diferentes tipos de hospedajes así que suscríbanse en déjenme comentarios y por supuesto me gusta de lo mejor que tiene también el hotel es el precio cada noche les va a costar 12 euros y estamos hablando que tienen también desayuno incluido es decir más o menos unos 50 mil pesos las noches para dos personas la verdad es que me parece un muy buen precio además de todo lo que les comentaba miren justo acá se ve el río bósforo se ven ahí todos los ferries todas las embarcaciones que pasan tenemos acá en este lado la llegada de el metro es decir que ustedes se bajarían ahí pasan la calle y ya a una cuadra tenemos acá el hotel y lo que les comentaba si ustedes ya vieron por cierto si no lo han visto les dejo por acá el link para que vean un desafortunado hotel en el que estuvimos la noche anterior en el que yo decía que ok estamos en invierno pero no por eso pues la terraza tiene que estar vuelta a nada y un ejemplo de eso es esto este es un hotel mucho más económico que ese donde nos quedamos y está organizado tiene sus plantas está todo limpio tiene su espacio obviamente esto es un espacio también pues para fumadores acá también es muy común a propósito es muy muy común las personas fumadoras se tiene todo el espacio de plantas está todo limpio sea piso organizado está todo absolutamente limpio entonces eso también es muy importante a la hora de elegir un hotel para mí clave que tengamos acceso rápido a transporte a movilizarnos y este lo tiene pues como ya se los dije todas las opciones súper cerca así que bueno con esta última recomendación de hospedaje acá en estambul me despido pero estén súper pendientes a todos los demás vídeos por favor no olviden dejarme todos los comentarios preguntas inquietudes dejarme un like y lo más importante suscribirse al canal nos vemos en un próximo vídeo bye chau 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 I don't need a guide for all the lights. Take me where I want to visit. Are you alive? Or just breathing?